Para Darío Kovacevic del juglar el tenor Francisco Alvero de Buenos Aires la música criolla es una sola y aquí en esta hermosa rosario nos encontramos el Paraná nos sonríe y nos abraza y el tango o música orillera no podía faltar Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo cuánto lloró mi corazón entonando su nostálgica canción Paisano santafesino nacido en los pajonales donde beben los ausales la luz del carecarañá me llaman el caburé y a veces el guaraní porque soy de Santa Fe que es el lugar donde nací Muchas gracias por abrirme la puerta de sus corazones Francisco Alvero el juglar enseguida nomás abrazando todo rosario de corazón gracias al noque mi gran amigo y artista plástico rosarino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!